Hola compañeros y compañeras, ¿qué tal? Bien, hoy me vení aquí un poquito a lo que es el campo, el quiero a la casa, para probar cómo se monta la hamaca del gato largo, de caldón. Así que vamos a buscar un par de arbolitos y vamos a ver cómo se monta, ¿vale? Vamos a verlo. Bien, pues ya tengo los elementos, las dos cuerdas y lo que es la hamaca. He amarrado a un árbol y al otro. Así que la hamaca que queda, colocar, vamos a poner el arbolito para allá para que lo veáis. Esto hay que anudarlo. Por seguridad, ponemos otro rumbo acá. Se supone que ya no se tiene que saltar. Bien, vamos a probarla. Oye, pues está muy bien la maquita. Para pegarte unas sestecitas. A ver... Con su bolsillito... Pues... Para lo que vale... Y a mí esta me la han regalado. Bueno señores... Hasta luego. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.